Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy a acercar, me voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Dispacido, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo, tan despacito Quiero respirar a besos despacito, que con las paredes de tu laderito De hacerle tu cuerpo a tomar un grito Lluve, 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 lluve Quiero me baila tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Solito, favorito, vente Déjame sobrepasar tu tono de referido, hasta provocar tu grito, y que olvide el extravenido Si te pido, beso, ven dámelo, yo sé que estás buscándolo, llevo tiempo intentándolo, más distrito y dámelo Sabes que tu corazón conmigo te ha llevado, sabes que ya me vas a buscar, no hay que matar Prueba de mi boca para ver como te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo grito, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que desvalicia con mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y aquí esta belleza es un tropecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oh yeah Pasito a pasito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes y no estás conmigo Pasito a pasito a pasito, quiero respirar tu cabeza despacito Tengo las paredes de tu laberito, y el ser de tu cuerpo toma un grito Llobe, lllobe, 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 lllobe Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Enseñeza de boca, tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito